¡Woo! ¡Y toca la velita! ¡Pide el teo! ¡Deseo, deseo! ¿Dónde está, Aline? ¡Vamos a hablar por Almendra! ¡Ay, mi hermosa! ¡Mi amiga! ¡Ya, la belleza! ¿Cómo estaban todos ustedes en el programa? ¡Uy, se ha cambiado la canción! ¡Y aquí es cómplice! ¡Llámalas! ¡Esperdense! ¿Cómo hacemos para llamar a Almendra? ¡Es que no las... ¡No! ¡Ay, mi amiga! ¡Miren lo que me ha mandado! Bueno, chicas, pónganse aquí para las fotos porque yo tengo fotógrafos aquí ahorita. Tengo fotógrafos. A ver, ¿listas? A la una. ¿Esta torta me la ha mandado Almendra? ¿Es torta? ¡Sí! ¡Torta en torta de torta! ¡De maldita! ¡Comence de leche! ¿Cómo han hecho eso? ¡Wow! ¡Wow! Pero, Janelle, no sales. ¡Ven, ya no me quiso conmigo! ¡Mi cuñada! ¡Mi amiga Carita! ¡Hola, Janelle! ¡Hola! ¡Hopi birthday! ¡Hopi birthday to you! ¡Hopi birthday to you! ¡Hopi birthday dearly! ¡Hopi birthday to you! ¡Bien! Amiga hermosa, voy a salir y voy a volver a entrar porque quiero tenerte aquí. Así que si se para el video aquí, les mando un beso. Gracias, gracias, gracias. Pero yo necesito traer Almendra acá, así que voy a tratar de volverlo a hacer. No se vayan, queden seguido, ¿ok? Regreso. ¡Ven! ¡Ven!